Mi vecino, claro que sí, gracias por el cambio. Bueno, espero que todavía esté funcionando la cámara que esté grabando. Si no, dale play, José Luis, para aprovechar el viaje. Ok, bueno, por este lado, transmite la 10, Alfa Delta 466, operador Daniel, en Ciudad de Chihuahua también, al igual que Carlos Blanco. Y yo no me vecino, porque aquí estamos muy, muy cerca, como dos, cuatro, cinco cuadras. Yo estoy transmitiendo con una de 5 del Tango Sierra, 520 Sierra, ahí con radio antiguo. Ahí hizo la falla. Se fue, se fue el avión. Pues ahí hizo, ahí hizo la falla, tú, Dani. Ahí hizo la falla, fíjate, en la última parte de tu comentario, hizo la falla. Este, era para que escuches el ruido que hace. A ver si se logra escuchar ahí en la cámara, para cuando ponga el video, y lo veas. Sí, se corrió, se corrió de frecuencia aquí, y este, y metió ese ruido raro. Hay que revisar los capacitores, a lo mejor eso es lo que está fallando. Gracias. 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 Gracias.